Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pachuca vs Santos Laguna fecha 8 apertura 2023 Liga MX. ¿Cuál es el panorama? Pachuca y Santos Laguna se medirán en la jornada 8 de la apertura 2023 de la Liga MX el lunes 18 de septiembre, a las 9 horas, horario del Centro de México, en el Estadio Hidalgo. Los tuzos antes del parón por la fecha FIFA dieron una de sus peores actuaciones y cayeron goleados 5 a 0 en su visita a la cancha del Toluca. Los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada enfrentan una crisis deportiva. La imagen de aquel equipo que fuera campeón en la apertura 2022 se ha ido diluyendo. Han tocado fondo. Deben ir con todo para tratar de recomponer el camino. Pachuca en el actual certamen se encuentra en los últimos lugares con 6 puntos manejando un registro de 1 ganado. 3 empatados y 3 perdidos. Únicamente han podido vencer por la mínima a Cruz Azul, por lo que los hidalguenses deben empezar a sumar de a 3 para no seguirse rezagando. Ahora como mínimo intentaran entrar a la zona de los play-in. Los guerreros vienen de ganarle 2 a 1 a los Pumas. La suerte acompaña a los de la comarca lagunera que se adelantaron con un autobol de Gabriel Matías Fernández. Aunque este jugador hizo el empate parcial, al final Santos ganaría con tanto de Harald Preciado al 45 más 2. Los albiverdes cuentan con 11 unidades con un saldo de 3 victorias, 2 igualadas y 2 derrotas. Los comandados por Pablo Repetou tienen el objetivo de luchar por la parte alta. Como mínimo estar entre los primeros 6 que al término del torneo regular irán directo a Liguilla. Los últimos 5 partidos entre ambos arrojan que las estadísticas favorecen ligeramente a los Tuzos que han ganado en 2 ocasiones. Los laguneros se llevaron un triunfo y empataron 2. La última vez que se vieron las caras fue en el repechaje del clausura 2023 donde protagonizaron un partidazo que finalizó 4 a 4 con dramatismo incluido al final. Santos Laguna avanzaría tras imponerse en la tanda de penaltis 2 a 4, siendo uno de los mejores encuentros de la campaña anterior. Para Pachuca será una especie de pequeña revancha que pretenden cobrar. Los Tuzos del Pachuca buscarán cortar con su mala racha en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de Santos Laguna en el cierre de la actividad de la actividad de la jornada 8 a celebrarse en el Estadio Hidalgo el próximo lunes 18 de septiembre en punto de las 9 horas tiempo del centro de México. Por las pantallas de Fox Sports y Claro Sports.